Mezcla romero con aloe vera y obtendrás un poderoso champú casero. Con este champú tu cabello no se caerá más y crecerá como nunca. Este champú te ayudará a detener la caída del cabello, también estimula el crecimiento y fortalece el pelo, además elimina la caspa, desintoxica el cuero cabelludo, revitaliza el cabello y oscurece las canas. Para iniciar con esta receta necesitaremos cuatro ramitas de romero fresca, luego agregaremos las hojas en un recipiente. El romero actúa como un estimulante capilar, mejorando la estructura del cabello, su brillo y textura, también favorece la pigmentación, previene las canas y evita la caída. Para esta receta también necesitaremos un trozo de aloe vera, luego procederemos a retirarle la cáscara. El aloe vera es un excelente esfoliante natural porque absorbe el exceso de grasa en el cuero cabelludo. Luego con la ayuda de una cuchara procedemos a extraer el cristal del aloe vera. El aloe vera rejuvenece el cabello, fortalece el crecimiento y controla la picazón. Ahora agregaremos el cristal del aloe vera en la licuadora, también le añadiremos las hojas del romero, lo taparemos y lo dejaremos licuar durante tres minutos. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Cuando haya pasado este tiempo procederemos a vertir nuestra mezcla en un colador, para que así al aplicar este champú en nuestro cabello, no nos queden residuos en el pelo. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta el romero, para así enviarte un saludo muy especial. Luego le agregaremos una taza de champú neutro. Ahora lo mezclaremos bien hasta que se integren bien estos ingredientes. Si tu cabello se está cayendo y está maltratado, dañado o simplemente no crece, entonces debes aplicar este champú sobre tu cabello y verás grandes resultados en poco tiempo. Ahora verteremos la mezcla en un envase, para que así sea más fácil de aplicar. Los compuestos de estos ingredientes logran estimular el cuero cabelludo, para hacer crecer el pelo y evitar la caída del cabello. Modo de uso, lava tu cabello con este champú durante 10 minutos, dándole ligeros masajes por todo cuero cabelludo. Luego retira con abundante agua, repite este procedimiento una vez a la semana, y notarás la diferencia desde la primera aplicación. Este es un champú muy efectivo. Me gustaría que calificaras este consejo o truco de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho el consejo de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. Chau! 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 Chau!